Lo mismo que nos preguntamos desde el día de ayer, mamás delegadas y el grupo de 74 papás, más toda la familia que mañana estamos a horas de una recepción, estamos hablando de 800 personas casi. La misma pregunta nos estamos haciendo desde el día de ayer, aproximadamente desde las 20, 30 horas, cuando dos mamás delegadas, yo no pude ir por cuestiones laborales, pero fueron las otras dos mamás, y se dio con que hay una diferencia considerable de dinero que no existe, que no está, no hay tarjetas compradas, y hasta hace un rato estamos pidiendo explicación. Nada. Para que la gente sepa, mañana, sábado, ustedes tenían la, o van a tener la recepción de sus hijos egresados de la escuela técnica. Para esa recepción, obviamente, se paga una tarjeta. Ustedes habían hecho beneficios, habían pagado las tarjetas, y resulta que se encuentra que hay tarjetas que no están pagas, ¿es así? Correcto. Vamos a arrancar desde el año 2022, que empezamos a hacer beneficios. Se eligieron dos mamás delegadas por cada división, A, B y C. Quedamos cinco, por una mamá renunció por cuestiones laborales. Durante el año 2022, 2023, todo venía perfecto, encaminado. Cada ingreso y cada egreso siempre fue transparente. Hasta el día de hoy es transparente por parte de dos mamás. Hasta el 2023 veníamos bien, inclusive enero y febrero 2024 de este año. Se unifican las divisiones A y C. Queda a cargo esta mamá en cuestión. Y ahí empieza, que ayer, sacando cuentas del presidente del club, se da cuenta de esa diferencia que hay de tarjetas que no se abonaron. Se pasó un número y no coincide con los depósitos que la mutual del Club San Justino tiene. Sacamos cuentas y no dan y no dan y no dan y falta la plata justamente de la división del A y del C, no del B, que siempre fue transparente en todo sentido y da los números perfectos, las coincidencias. Saltó eso en el día de ayer a la tardecita. Lo planteamos. Esta mamá se presenta de todas maneras a la reunión con Mariano y argumenta que los recibos no los tiene porque perdió el folio donde tiene los recibos que hizo los correspondientes depósitos. Esta mañana nos acercamos a la mutual con las mamás delegadas, esta persona inclusive. Y bueno, argumentando que sí, que fue el 15 de octubre hacer la correspondiente pago de tarjetas. Estamos hablando de cerca de 8 millones de pesos. Vemos los videos donde sí, va perfecto, pero lleva la plata en total desorden, toda la plata mezclada, billete de 10, de 2, de 1.000 pesos, de 500. Y no desglosado las cantidades que ella llevaba la plata por cada tarjeta de mayor, por cada tarjeta de menor de 10 años y por cada menor de 4 años como se venía haciendo hacía más de un año. Ahí se detecta que desde marzo a noviembre inclusive nunca presentó control y tampoco nunca presentó los correspondientes recibos. Sí, presentó esta mañana un recibo del mes de septiembre del depósito que hizo por un par de tarjetas que compramos. Se le preguntó muchas veces y que ella recuerda que sí, que ella salió ese 15 de ahí con toda la plata porque fue cerca del mediodía a hacer dicha operación y la cajera que la atiende le pide que por favor se acerque al otro día con todo desglosado, bien como corresponde, como se venía haciendo, como venía haciendo la otra mamá del grupo B. Nunca más se presentó. Ella asegura que sí. Revisamos las cámaras del 16, del día 17, del 18 hasta la semana pasada y nada. Vemos el tema de los movimientos que nos accede la mutual, la lista sábana de los movimientos diarios que realiza la mutual de los ingresos y egresos de dinero y la mutual, bueno, argumenta que hay un máximo que ellos por ahí disponen o es el movimiento que hay límite, que ese dinero que se habla de casi 8 millones, ellas se acordarían, se acordarían de ese ingreso. Murió toda la conversación ahí. Nunca más se presentó, nunca más se acercó a la mutual y lo único que logramos rescatar a esta persona que diga es que o que certifique que sale de la mutual con ese bolso, con ese dinero, que se va hasta su lugar de trabajo, que deja ahí la mochila y se llama silencio. La hablamos en varias ocasiones que diga la verdad, que se acuerde, que piense que si realmente la necesitaba la plata por cuestiones X porque ella tiene un problema de salud, que quiero hable, que se sincere, que había alrededor de 300 personas que están ahí esperando qué, una respuesta y y no, nunca habló nada, nunca dijo nada, no justifica dónde está el dinero, cuando le hablamos de hacer la denuncia que la hicimos, lo único que pide es que no hagamos denuncia, que ella se acuerda que deja la mochila y que hay una persona que le maneja la plata, que se la dio, que se le encargó para que vaya esta persona a la mutual a llevar este dinero, esta persona que no le quería entregar el recibo, que ella lo solucionaba para el mediodía de hoy, que ella la plata la iba a conseguir, estamos hablando de casi 8 millones, es decir, bueno, trae la plata que es, si le decís que la estás consiguiendo es porque la tenés, no, no la tengo, se la di a otra persona y quedó ahí, salimos con dos mamás directamente a radicar denuncia, ella sale pidiendo por favor que no, porque se complicaba más todo, sale esta otra mamá delegada y entre las tres terminamos yendo directamente a comisaría primera y bueno, hemos citado a todos los papás que nos vemos damnificados, que volvemos a reiterar, es de promo técnica de la división A, del C y hay algún que otro de la división B, lamentablemente, las autoridades ya saben de esta situación, contamos con el apoyo del presidente del club, vamos a tener una reunión ahora a las 15, 30 horas, la recepción se hace por respeto, por empatía, como papá se pone Mariano, se puso y la recepción los chicos la van a tener y la familia vamos a estar disfrutando con ellos. La verdad que es tristísimo lo que estás contando, ¿no? Porque acá está en juego obviamente la ilusión que tiene el niño, la niña de poder disfrutar de su recepción y ustedes que han trabajado tanto porque pagar una tarjeta no es sencillo. Venimos haciendo beneficios del año 2022, Joaquín, peso por peso y confiamos cada una tomamos una responsabilidad pero bueno, lamentablemente hay personas que no tienen valores, no piensan en sus propias hijas, en su propia hija que también está en la promo que hoy por hoy está sufriendo muchas amenazas y muchos escraches por todos lados. Sí. Yo por ahí quisiera entender a qué papás se le puede llegar a ocurrir tocar algo que no es. Yo por ejemplo hoy no cuento con trabajo, yo quedé despedida y por decisión de un grupo de un taller folclórico manejo el dinero y a veces te soy sincera, me he visto corta, no he tenido para comprar una tira de pan y jamás se me cruzó por la cabeza sacar mil pesos de ese fondo que no es mío para darle a mis hijas. Mil pesos, imagínate casi ocho. Cada uno tiene sus valores, sus principios, yo los tengo, otras no. Sí, sí, causa indignación y tristeza todo esto. Hay jóvenes que esperan con mucha ilusión, ustedes padres que han laburado contando en este caso el caso particular tuyo que está sin trabajo. Hoy van a tener una reunión con Mariano, por un lado es muy bueno lo que decís el hecho de que a pesar de toda esta situación angustiante van a tener los chicos su merecida recepción. Pero con qué ánimo, es decir, sabiendo que está bien los chicos por ahí la van a disfrutar y hay que hacer un cambio de chip ya hasta tarde, es decir, ahora después de la reunión con la gente del club y tratar de hacer un cambio, cambiar del chip y sacar esta impotencia que tenemos no es fácil pero tratar de poner la mejor cara por nuestros hijos porque luchamos hasta el día de la despedida hemos luchado peso por peso para tener y que tenga la mejor despedida para que tenga la mejor recepción y que nos pase esto gracias a Dios que Mariano en el día de ayer lo detectó porque si no si hubiese pasado hoy, no sé. A lo mejor no se podía accionar y a lo mejor se iban a quedar una parte de los chicos sin recepción. Lamentablemente, lamentablemente. Pero gracias a Dios bueno, por algo pasan las cosas y se detectó esto en el día de ayer. fue una reunión de carácter urgente que pidió para ver un par de cositas inclusive y bueno, se detectó esta anomalía y lo pudimos tratar y manejar en el día de hoy pero no hubo respuesta positiva por parte de ella no hay una respuesta tampoco por parte de ella yo honestamente me vine de la comisaría porque no, ya está es decir más de lo que hicimos y ante la negativa y el callarse y tapar no sé a quién no me servía nada para mí estar ahí me vine porque no ya está vuelta de hoja de mi parte vuelta de hoja es lo que sugerimos a los papás estamos citando a todos los papás que se acerquen con fotocopias del recibo cada recibo que ella emitió que a propósito tiene todas firmas diferentes nunca aceptó transferencias las demás chicas siempre sí que es una forma también transparente vale la redundancia de que se hacen bien las cosas ella nunca aceptó transferencias quizás ha tenido sus motivos quizás ya lo venía pensando veía no sé mil cosas se me ocurre y no quiero ser imprudente a la hora de pensar porque me lo guardo para mí pero bueno la situación está dada así la idea es juntarnos con los papás ahora y ver qué es lo que pasa de acá lamentablemente a mañana y tratar de disfrutar la recepción de nuestros hijos que se lo merecen se lo merecen porque es la plata de los papás y la plata del trabajo de los chicos sí es real uno lo siente también porque hace poquito tuvimos la recepción de nuestra hija Claudia yo agradezco sé que es un momento muy difícil muy duro pero queríamos también visibilizarlo porque también la gente tiene que saber que estas cosas pueden ocurrir y han ocurrido y ahora tendrán ustedes que como vos lo dijiste hace un rato cambiar ese chip te noto con tanta impotencia cambiar el chip y pensar en mañana a la noche porque seguramente con la gente de San Justino van a estar trabajando en conjunto para que la noche sea fantástica sí así será y lo vamos a disfrutar a pesar de toda esta situación lo vamos a disfrutar porque lo merecemos lo merecemos